Y el 27, 28 y 29 de octubre se llevará a cabo la Feria Warmi Rural en la Plaza San Francisco en el centro de Cuenca. En la exhibición se comercializarán productos elaborados por mujeres de las 61 parroquias rurales cuencanas. Con el apoyo de los gobiernos parroquiales de Cuenca, la municipalidad, la empresa privada y la prefectura de la SUAI, las mujeres emprendedoras y agroproductivas representantes de cada una de las parroquias rurales del Cantón exhibirán y comercializarán sus productos en 70 stands en la Plaza San Francisco. Vamos a tener un pabellón de gastronomía, de artesanías, de emprendimientos, un pabellón agroproductivo, cocina en vivo. Por su parte, la vicealcaldesa de Cuenca, Marisol Peñalosa, aseguró que estas ferias se las realiza con el propósito de fortalecer la economía de la ruralidad. Viernes, sábado y domingo, exponiendo en esta feria de comercialización reconocimiento el trabajo de nuestras mujeres que día a día trabajan, son las guardianas del agua, de las semillas, las que siempre están produciendo y están alimentando a la ciudad y a todos los cantones. Espacio creado para el encuentro de productores de calidad que expondrán su mejor producto. Además, informó que durante el evento habrán shows musicales por la conmemoración de los 203 años de independencia de la capital Azuaya. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.